Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una noticia totalmente diferente sobre Pokémon ya que una caja de cartas Pokémon sin abrir es subastada por 70.000 dólares y esta caja pertenece a la primera generación de Pokémon y es una de las primeras ediciones de cartas Pokémon que salieron al mercado ya que la saga de Pokémon se hizo principalmente muy popular gracias al anime y después a la saga de videojuegos que llevan protagonizando desde 1996 pero no quiere decir que estos sean sus únicos apartados reconocidos ya que Pokémon también engloba un amplio conjunto de merchandising, manga y como no juegos de cartas ya que en este último apartado que se dio a conocer en Occidente a partir del año 1999 en pleno boom de la franquicia con unos juegos increíbles de la primera generación para la Game Boy Color con la reciente salida de Pokémon Amarillo edición especial Pikachu que salió gracias al éxito que hubo en el anime y por aquel entonces se estrenó una edición especial que ahora mismo como hemos dicho este objeto ha sido subastada por 70.000 dólares en el portal Aging Scone Oution que ha vivido una lucha de coleccionistas cuyos dólares volaban es decir que uno pujaba más y más y este objeto subastado es una caja completamente precintada en cuyo interior hay 36 sobres de la primera edición de Pokémon el juego de cartas coleccionable y cada sobre contiene en su interior 11 cartas protagonizadas por los Pokémon originales es decir los Pokémon de primera generación procedentes de la clásica región de Kanto ya que en total la caja cuenta con 396 cartas completamente nuevas sin estrenar aunque cada sobre posee 11 cartas solo 5 de ellas son comunes siendo las 3 restantes infrecuentes 2 token de energía y una rara Opoil y como ha sucedido con cartas de otros coleccionables como la serie de Magic the Gathering el valor de esta clase de colecciones originales se ha revalorizado en unas cantidades asombrosas en los últimos años ya que este comprador por así decirlo desconocido ya que no han dado el nombre se ha gastado casi 70.000 dólares en esta nostálgica caja que le concederá la posibilidad de hacerse con todos los Pokémon de Kanto aunque hay un apunte muy curioso ya que no todo dependerá del dinero pero ya que también puede ser la suerte y el azar de los Pokémon o de las cartas Pokémon que haya dentro de esos sobres cuando este coleccionista si quiere lo abra porque muchos de ellos suelen coleccionar las cosas para no abrirlas es decir dejarlo todo en su caja original y mantenerlo como estaba y posiblemente nunca, nunca abrir esas cajas y dejarlo todo igual así que bueno me gustaría que comentaseis que os ha parecido esta noticia y si os gustaría que siga buscando noticias así un poco extrañas del mundo de los Pokémon ya sabéis que eso me gustaría muchísimo y también que lo apoyaréis con un pedazo de like si no os podéis dar al botón de suscribirse y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!